Hola, bienvenidos un día más mis queridas luciérnagas, hoy me veis un tanto distinta, algo peculiar así que a ver si adivináis en qué personaje Disney estoy maquillada seguramente que ya lo habréis adivinado porque está escrito en la descripción bueno, si os gusta este maquillaje tan divertido, tan extraño, que está muy muy chulo la verdad podemos a continuación con el proceso, así que esto es lo que decir, ¡dentro vídeo! Bueno, mis queridas luciérnagas, vamos a comenzar con la base de Maven en la Super Estate y vamos a estar aplicando tres pan aquí y con una brochita vamos a estar extendiendo Música A continuación vamos a estar procediendo a aplicar el corrector, voy a estar utilizando este de aquí que es de Revolución en el tono F6 Música Música A continuación vamos a estar procediendo a aplicar este productito que hay aquí, que es de Benefit Música 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 Por eso lo que vamos a proceder es aplicarnos un poquito de dar volumen al rostro Hoy os traigo la verdad que un personaje bastante peculiar, así que lo que vamos a hacer es nada más y nada menos que con la paletita de Shara en el tono nos conocemos Música 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 Ahora vamos a estar aplicando exactamente lo mismo que hemos hecho aquí en esta zona de aquí Música 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 Y ahora con la paletita de Bella vamos a estar aplicando un poquito el tono este de aquí Música 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 Para darle un poquito de brillito vamos a estar utilizando la paletita de revolución Música 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 Os voy a acercar un poquito de la paletita de Bella Y ahora voy a estar aplicando este tono este de aquí que es un poquito más oscuro Música 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 Ahora de la paletita de Sara vamos a estar aplicando el 50 como tú este de aquí Música 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 Y al primer tono le vamos a estar aplicando un poquito de... Música Música De justicia Música Música Y para zona de atrás del todo vamos a estar aplicando Seriously que es este de aquí Música 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 Vamos a estar haciéndonos el Eje Lightner Música 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 La verdad que es algo raro lo que estamos haciendo hoy pero todavía esto no ha acabado Música 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 Vamos a hacer como una especie de cuernito y es el trocito donde iba el tono del medio. Música Música aquí. Como podéis observar hemos hecho como tres soles, ¿sabes? Como tres rayitos donde van a ir cada tono que hemos estado realizando. Solo lo vamos a hacer en este lado de aquí porque en este lado aquí de momento no vamos a hacer nada, ¿vale? La parte de debajo del ojo vamos a estar aplicando, ¿nos conocemos? En los labios vamos a estar aplicando este productito aquí de Depedur. Luego vamos de la misma paletita de Sara vamos a estar aplicando el No Eres Como Tú que es este de purpurina. Y vamos a estar aplicándolo por aquí. Vamos a estar aplicándonos ahora base de pestañas. Voy a estar utilizando este de aquí que es una máscara de pestañas de Essence. Ahora a continuación vamos a estar procediendo con este productito de aquí que es de la marca oje. Vamos a estar delineando un poquito por fuera los labios. Y ya pues, este es el maquillaje. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido con este maquillaje loco que he estado realizando. Está un poco pensado en un personaje de Disney. A ver si conseguís adivinarlo. Espero que os hayáis adivinado ya. Así que si es así darle dedito arriba no olvidéis suscribiros al botoncito rojo de ahí abajo que es completamente gratuito. Y nos vemos mañana con otro nuevo vídeo. Así que ¡hasta luego!